Aprobados en el Senado, trascendentales proyectos sociales, económicos, políticos, culturales y deportivos. El proyecto anticorrupción que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios corruptos, sí fue tramitado oportunamente por la plenaria del Senado. Iniciativa que otorga más recursos e inversiones para departamentos y municipios a través de las regalías, pasó a sanción presidencial. Ya es una realidad. El Fondo de Estabilización de Precios del Café será ley de la República. Habrá alivio financiero para 560.000 familias productoras de los 22 departamentos cafeteros. En aprietos la economía de varios departamentos de la Orinoquía por los cierres de la vía al Llano. Consejo de Ministros sesionará en Villavicencio. En la última semana de legislatura, el sabor del asado pita llegó al Capitolio Nacional. Y en el Huila, los hermosos trajes del sanjuanero reflejan la tradición del baile y los reinados folclóricos. Bienvenidos. Un trascendental paquete de proyectos de ley de orden social, económico, político, cultural y deportivo fue aprobado en el Senado de la República. Una de las leyes que tendrá mayor impacto social es la que crea un registro oficial para los padres que no cancelen oportunamente las cuotas alimentarias. Son varias las consecuencias legales que afectarán a quienes no cumplan las obligaciones con sus hijos. En el siguiente informe les contamos los detalles. Tomen nota. Nosotros hemos querido salir del país con mis hijas y la mamá que no responde por las cuotas alimentarias ha dicho que no a las salidas. Gracias a la nueva ley que crea el registro de deudores de cuotas alimentarias Redán, casos como el de Richard Aguilera ya tienen solución. Y es que el incumplimiento de esta nueva norma genera serias consecuencias para la madre o el padre que no cumpla con las cuotas alimentarias de sus hijos. Lo que buscamos es que los niños puedan contar con mecanismos efectivos para que se cumplan sus derechos. ¿De qué nos sirve que luego de cinco años de un proceso declarativo se reconozca la obligación alimentaria y no se pague? Dentro de las consecuencias para los padres que incumplen con su responsabilidad están No podrán posicionarse en cargos públicos, no podrán ser beneficiarios de subsidios, no podrán contratar con el Estado, no podrán acceder a créditos bancarios, no podrán vender sus propiedades y no podrán salir del país. Quienes incumplan en tres oportunidades, en tres cuotas, la obligación que tienen en materia alimentaria van a quedar dentro de ese registro. Según la Fiscalía, solo en Bogotá se registran mensualmente 3.000 casos de inasistencia alimentaria. Por esta razón, las nuevas medidas fueron bien recibidas por los ciudadanos. Creo que es una forma de pronto un poco coerciva, pero eficiente para que respondan finalmente por sus obligaciones. Este registro será un mecanismo para que padres y madres cumplan con sus obligaciones y así se garantice el bienestar de los menores. Otro de los proyectos aprobados establece la segunda vuelta para elegir al alcalde mayor de Bogotá. La norma que empezará a regir en el 2023 busca que el mandatario de la capital sea elegido por una amplia mayoría. Con 54 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que permitiría una segunda vuelta para la elección del alcalde mayor en Bogotá. Si alguien no saca más del 40% de la votación, esa persona tendría que ir a una siguiente votación con las dos primeras votaciones. Allí se define un solo candidato y en el caso que ese llegase a superar el 40% y más de una ventaja del 10%, automáticamente quedaría elegido en la primera vuelta el candidato a la alcaldía de Bogotá. La reforma constitucional impulsada por los partidos liberal y cambio radical estipula que el alcalde pueda ser elegido por el 40% de los votos siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos. Lo que se busca es precisamente eso, que hayan alcaldes que tengan la suficiente legitimidad para gobernar, que si no la obtienen en la primera vuelta, lo puedan hacer en coaliciones en la segunda vuelta, que le permita llegar con mayorías en el consejo para poder sacar adelante los programas de gobierno que han sido radicados. Eso es lo que se está buscando. La decisión entrará en vigencia a partir de las elecciones de 2023 y no en las que se realizarán en octubre del presente año. Atención productores cafeteros de todo el país. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esta iniciativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, le brindará beneficios a 560 mil familias productoras que frecuentemente tienen problemas económicos por la inestabilidad de los precios del grano en el mercado internacional. El café es el primer producto agrícola de Colombia y con la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Café, asegura el autor de la ley, senador Ernesto Macías Tobar, se garantizará que los caficultores no vendan sus cosechas por debajo de los costos de producción y tengan pérdidas. Es un fondo exclusivamente para el tema precios, cuando opera el fondo, cuando el precio de la carga de café esté por debajo de los costos de producción, certificados por la Federación de Cafeteros. Yo le he llamado un seguro de cosecha porque el precio de la carga no volverá a estar por debajo de los costos de producción. En Colombia, 560 mil familias viven del cultivo del café. Esto significa que más de 2 millones 700 mil personas dependen del grano. Además, este sector genera cerca de 1 millón 500 mil empleos indirectos. Según los senadores que apoyaron la iniciativa, este fondo garantizará la estabilidad social y económica de los campesinos que cultivan en 878 mil hectáreas en 22 departamentos. Los caficultores de este país van a tener la certidumbre de que no van a cosechar a pérdida. Este fondo de estabilización de precios funcionará cuando los precios estén por debajo del punto de equilibrio y funcionará automáticamente para compensar ese menor valor. Bueno, esto es histórico. Crear un fondo de estabilización de precios del café hace que el gremio sepa que el Congreso está pensando en ellos y representa sus intereses. El Fondo para la Estabilización de Precios del Café será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros. Los recursos tendrán de la Nación, regalías, donaciones, apoyo internacional y del Fondo Nacional del Café. Fue aprobada una reforma constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no tengan conexidad con los delitos políticos. En futuros procesos de paz, estos delitos serán competencia de la justicia ordinaria y no habrá amnistías e indultos para miembros de grupos al margen de la ley. La iniciativa pasó a sanción presidencial. La plenaria del Senado aprobó en último debate la reforma constitucional que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con delitos políticos. Es decir, que no sean amnistiables y sean juzgados por la justicia ordinaria. Esta medida no tendrá efecto alguno con lo pactado con las FARC y su aplicación será para eventuales diálogos de paz. Que de esta manera se acabe el mal ejemplo para que en el futuro personas que hoy están alzadas en armas, que están atentando contra el Estado de Derecho y contra la vida, honra y bienes de los colombianos, sigan utilizando el narcotráfico como un método para financiarse y el secuestro como un método inhumano para ejercer presión en la guerra. En el mismo proyecto de ley estaba contemplada la violencia o delitos sexuales, pero fue omitido de esta iniciativa porque otro artículo en el mismo sentido cursa en otro proyecto de ley. En su momento esta reforma constitucional fue radicada por la ministra de Justicia Gloria Borrero y la del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. A la iniciativa solo le falta la firma presidencial para que sea ley de la República y así ingresar al ordenamiento jurídico nacional. El proyecto que eliminaba la casa por cárcel para los servidores públicos implicados en casos de corrupción se cayó en las últimas horas durante el trámite en el Congreso de la República. El senador Germán Barón Cotrino, designado por la mesa directiva como conciliador con la Cámara de Representantes, explicó que el Senado fue diligente e hizo lo que debía hacer. Para los encargados de sacar adelante el proceso del proyecto anticorrupción desde el Senado de la República, se les dieron todos los debidos trámites y el debido proceso. Infortunadamente, debo informarles que la Cámara levantó la sesión sin anunciar esta conciliación. Por lo tanto, nosotros no la podemos anunciar porque no permitieron radicar el informe conciliación. El senador ponente Germán Barón Cotrino explicó qué pasó con este proyecto. Porque se levanta la sesión de la Cámara sin haber anunciado el texto de conciliación, que es un requisito que exige la ley para poderlo tramitar. Como hoy se acaba la legislatura, no es posible hacerlo en extras y no es posible aprobar esa conciliación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hundió? Yo estuve presente y me senté con quien me dijo que era conciliador, el doctor Vallejo. Firmamos el texto y se suponía que quedaba radicado. Yo tengo mi responsabilidad determinada hasta el momento de estar en la subsecretaría, con la ministra, con la fiscalía y quien me dijo ser el ponente o el conciliador, con él trabajé y entregamos el texto. Y las decisiones tienen efectos jurídicos, pero uno no puede señalar responsables a nadie, simplemente que eso es lo que ordena la Constitución. Esta iniciativa será radicada de nuevo en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. El país tiene un nuevo ministerio y será el del deporte. Solo falta la firma del presidente Iván Duque para transformar a Coldeportes. Senadores advirtieron que esta cartera no significará más costos ni burocracia. Habrá mejor organización para apoyar el deporte aficionado y de alto rendimiento. Este cambio se dará en un año, es decir, a mediados de 2020 empezará a funcionar el Ministerio del Deporte, dejando atrás al viejo departamento administrativo del deporte más conocido como Coldeportes. No va a generar mayor burocracia, va a darle un rango más alto en el nivel institucional, va a permitir que Colombia defina políticas públicas con relación a los deportistas. Con este ministerio lo que se garantiza es una vigilancia en los recursos regionales, que es el siguiente debate que hay que dar. Es cómo se están gestionando los recursos desde las ligas y allá es donde vamos a llegar con el ministerio. El proyecto inicial proponía Cali como sede del nuevo ministerio. Sin embargo, esta iniciativa no fue acogida porque suponía costos presupuestales adicionales para su funcionamiento, un asunto que no se contemplaba en la transformación. Me parece importante que el deporte pueda estar en el principal espacio de decisión de los presupuestos de Colombia, que es evidentemente el Consejo de Ministros. El Ministerio del Deporte tendrá la misión de dirigir, organizar y coordinar tanto el deporte aficionado como el de alto rendimiento y el uso del tiempo libre. El Partido Centro Democrático impulsó un proyecto que aliviaría el bolsillo de un millón y medio de trabajadores que devengan entre uno y tres salarios mínimos. Por ahora, en el Senado se aprobó una prima que se pagaría en marzo y septiembre. El proyecto beneficiaría a trabajadores que devengan hasta tres salarios mínimos legales vigentes, según la propuesta liderada por el senador Álvaro Uribe Vélez. Los trabajadores recibirían un pago de 15 días de salario por cada año de trabajo. Está comprendida para trabajadores que tienen ingresos entre uno y tres salarios mínimos legales vigentes. Ella se pagará en dos momentos en el año, primero en marzo y el segundo en septiembre. Actualmente en Colombia hay 5 millones 973 mil trabajadores ocupados formalmente que ganan menos de tres salarios mínimos y que podrían acceder al beneficio de la prima de la canasta familiar. Que a un número de cierta importancia de trabajadores les entre un ingreso de más como una prima, bueno, eso es una cosa positiva porque a sus compatriotas en algo se les van a mejorar sus condiciones de existencia que son muy duras. Definitivamente los colombianos tenemos unos salarios muy bajos. Me parece que es una forma de retribuir la labor del trabajador colombiano. El proyecto contempla que para no afectar a las pequeñas y medianas empresas, la prima adicional sería de cinco días para los trabajadores de las microempresas y de diez días para los que trabajan en las medianas. Este proyecto será debatido en la Cámara de Representantes en la siguiente legislatura. Igualmente fue aprobado otro proyecto que busca estrechar los lazos familiares y la educación de los hijos. Se trata de la ley Escuela de Padres que obliga a los progenitores a asistir a clases con el propósito de reforzar los métodos de crianza y educación de los menores. Por unanimidad la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que crea las escuelas de padres en instituciones educativas públicas y privadas. El senador John Milton Rodríguez, autor de la iniciativa, explicó que el objetivo es informar, atender y prevenir a los padres en temas que atenten contra la salud física y mental de los menores. Un periodo de lectivo de al menos tres veces a recibir la instrucción y información por parte de la entidad educativa conforme al manual de convivencia. Para la ponente del proyecto de esta forma se logrará establecer la detección oportuna y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación de menores. Por supuesto bravo para este proyecto de ley que busca que los papás increíblemente toquen enseñarles cómo proteger y cuáles son sus deberes y obligaciones con sus hijos. Líderes que trabajan por la defensa y protección de los derechos de los menores afirman que estas acciones contribuyen en la defensa de niños, niñas y adolescentes. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como arroba noticiero senado. También en Facebook como noticiero senado y pueden escribirnos al correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto co. Y Carol hay una buena noticia para los cordobeses. Fue aprobada la conciliación de un proyecto de ley que renueva la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Córdoba. Los recursos que se obtengan servirán para fortalecer la investigación, la regionalización y la infraestructura educativa en ese centro de educación superior. Con el propósito de mejorar la calidad educativa de 16 mil estudiantes de la Universidad de Córdoba, el Senado aprobó la renovación de la estampilla pro desarrollo del claustro universitario. Los recursos obtenidos permitirán mayores inversiones en ciencia, tecnología y bienestar estudiantil. Lo que permite renovar la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Córdoba hasta 100 mil millones de pesos para infraestructura, para la regionalización de la Universidad de Córdoba, para el bienestar universitario y también para incluir investigación, ciencia y tecnología. El proyecto de autoría de la senadora del Centro Democrático, Rubi Chaui, también busca descentralizar la educación en la región Caribe, invertir en procesos de acreditación para la institución, favorecer la construcción de instalaciones deportivas, culturales, tecnológicas y científicas. Ampliar su capacidad de atender a más jóvenes de los menores ingresos y que le va a permitir a nuestro departamento un aporte fundamental en materia de educación superior. La iniciativa que ya fue conciliada pasará a ser sancionada los próximos días por el presidente de la República, Iván Duque. Con el propósito de prohibir el consumo de drogas en lugares públicos, el senador Álvaro Uribe Vélez planteó la inclusión de una papeleta en las elecciones regionales de octubre. La idea es que la ciudadanía se pronuncie sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional. Ante el reciente fallo de la Corte Constitucional que permite el consumo de drogas y licores en lugares públicos como parques, plazas, calles y escenarios deportivos, el senador Álvaro Uribe Vélez propuso a los ciudadanos rechazar este fallo en las urnas en octubre próximo. Una papeleta en las elecciones de octubre para que quede claro que los colombianos ratifican toda la posición que hay en esa materia, nada de droga en los parques. En medio del plantón realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra el fallo de la Corte, otros senadores manifestaron que seguirán trabajando en la defensa y protección de los menores. Tenemos la obligación de proteger a los menores, este es un plantón contra el microtráfico, contra el narcotráfico. Padres de familia señalaron su inconformismo frente a la decisión de la Corte. Estamos indignados como colombianos porque se piensa en narcotizar los parques y desplazar a los niños y a los jóvenes. Deben de estar construyendo, pero no viendo drogadicción. Según algunos senadores, este plantón es el inicio de un recorrido por el país para invitar a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra el consumo de estupefacientes y otras sustancias que afectan la salud. Una comisión del Senado presidirá en Medellín un foro para hablar sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos planteará a los cancilleres crear una red de apoyo que fortalezca los recursos internacionales que permitan atender a casi 2 millones de migrantes venezolanos que residen en Colombia. Me escogieron a mí como delegada del Congreso Nacional para que acompañara, abriera el foro de las mujeres venezolanas en el marco de los derechos humanos. Y creo que es un gran espacio, es un espacio lleno de mujeres valiosas, de mujeres guerreras, de mujeres que no han desistido en la lucha de la defensa de los derechos humanos. Además del Meta y Cundinamarca, otros departamentos del país como Casanare también tienen serios problemas generados por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Por esa razón, el presidente Iván Duque dirigirá un consejo de ministros en la región. La vía al Llano estará cerrada por lo menos durante tres meses debido a las dificultades surgidas por la remoción del material que cae de la montaña en el kilómetro 58. Esta situación provocó que la gobernación del Meta decretara calamidad pública por las afectaciones causadas por el invierno en este importante corredor vial. No nos abandonan porque prácticamente aquí no tienen abandonado en los llanos. Para algunos senadores, la gran preocupación es la crisis que a diario padecen los habitantes de departamentos como Meta, Casanare, Guainía, Guaviare, Bichada y Arauca. Estamos trabajando desde el Congreso de la República para dar soluciones prontas a esta problemática que afecta a muchas personas, a muchos campesinos, a muchos comerciantes. Autoridades regionales insisten que son más de 15 años de padecimientos por los derrumbes y la falta de atención de los gobiernos. Es justo que Casanare, que los llanos del Meta, del Bichada, del Guaviare, de Arauca tengan unas vías de penetración, unas vías de acceso en óptimas condiciones. Con el propósito de tomar medidas para mitigar los efectos económicos, el presidente Iván Duque convocó un consejo de ministros en Villavicencio. Y por primera vez en su historia para rendir un homenaje a la otra Colombia y a los lanceros del llano que participaron en la gesta de la independencia, la vuelta a Colombia en bicicleta partió de Yopal, Casanare. En esta ocasión, algunos de los más importantes pedalistas colombianos y un grupo de extranjeros tomaron la largada en medio de la euforia de los casanareños. La Federación Colombiana de Ciclismo, Coldeportes y el Senado de la República apoyaron esta iniciativa. Muy positivo para la vuelta el arrancar aquí, una gran tierra, una tierra diferente, la llanera, quizá no tan ciclista como otras regiones como Guayacá o Antioquia, pero creo que hoy en día el ciclismo está muy de moda y hay ciclismo en todos lados y qué mejor que este 69 vuelta a Colombia arranque de aquí del llano, de Yopal en este caso. Y seguimos con nuestro especial de la ruta libertadora en el marco del Bicentenario de la Independencia. Poré, uno de los municipios con más historia de Casanare, fue un lugar clave para poner en marcha la estrategia de guerra diseñada por el libertador Simón Bolívar y el hombre de las leyes Francisco de Paula Santander. El noticiero del Senado estuvo en este hermoso lugar. En Pore, municipio casanareño a 71 kilómetros de Yopal, hace 200 años se organizaron las bases del gobierno de la Nueva Granada y mientras se reunía el Congreso Provincial, el proceso de emancipación se abría a paso en los campos de batalla. Pore fue protagonista de todo este tema de la independencia, fue punto de encuentro de las tropas y de los ejércitos que en su momento siguieron hacia el pantano de Vargas y la batalla del puente de Boyacá que nos dio toda la independencia. A partir de ese 18 de diciembre de 1818, comenzó a consolidarse en la región la independencia definitiva de España, porque Simón Bolívar, desde el territorio que hoy es Venezuela, y Francisco de Paula Santander, unieron sus fuerzas y sus anhelos de libertad. Es el primer departamento casanare independiente del yugo español y en su momento Pore, capital de este departamento, se convierte también en la capital de la Nueva Granada. La importancia de Pore en la gesta libertadora como enclave político-militar quedó reafirmada el 22 de junio de 1819, es decir, hace dos siglos. Desde el 2004, Pore, un municipio que hoy tiene 10.000 habitantes, es patrimonio histórico y cultural de la nación y alberga un conjunto de construcciones amuralladas erigidas por los españoles. Entre los muchos encantos de las fiestas de San Juan y San Pedro, está el asado huilense. En una de las sesiones de la plenaria del Senado, los legisladores disfrutaron el sabor de este plato emblemático que se sirve por estos días en esta región colombiana. 12 del día, hora de almuerzo. En una de las últimas prolongadas y agitadas sesiones de esta legislatura, el popular asado huilense fue el plato de los senadores. Este ancestral menú incluye una carne de cerdo que luce dorada luego de ser adobada y cocinada en horno de barro, acompañada de envueltos, insulsos de panela y maíz y una arepa muy delgada, más conocida como oreja de perro. Permítame decirle, presidente Macías, que cierra con broche de oro su presidencia con este extraordinario almuerzo que nos trae hoy. Usted va a salir ovacionado después de este detalle. Alimento propio del departamento del Huila que se hace más popular durante las fiestas de San Juan y San Pedro. Presentarle a usted, señor presidente, un agradecimiento cordial, exquisito los platos, bueno el asado, bueno los dulces. Muchas gracias por esa invitación. Este almuerzo típico ofrecido a sus colegas por el presidente del Senado, Ernesto Macías, es el mismo que llega a las mesas de los hogares de los 37 municipios de Huila por esos días, en los que también son comunes los sonidos de flautas, tamboras, guitarras, tiples, coplas de rajaleña y el contagioso baile del sanguanero. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, estamos como arroba noticiero senado. En Facebook también estamos como noticiero senado y pueden escribirnos un correo electrónico a noticiero senado arroba senado punto gov punto co. El Senado trabaja por la salvaguardia de las diversas manifestaciones culturales de las regiones colombianas. Estuvimos en varios lugares del Huila para conocer de cerca algunas de las tradiciones de San Juan y San Pedro. En las fiestas del bambuco que se celebran por esos días en el Huila hay derroche de creatividad y arte en la celebración de los trajes y en la elaboración también de esos trajes típicos del San Juanero. También es la oportunidad para disfrutar de uno de los productos más apetecidos por los visitantes, los inigualables bizcochos de Achira. Y con esta crónica que nos obliga a pegarnos la rodadita por Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata y otros lugares del Huila, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Por meses, semanas y días manos laboriosas elaboran los trajes típicos tradicionales que engalanan las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo en todos los pueblos del Huila. Trajes de variados colores visten a cientos de reinas y parejos al ritmo del San Juanero. Este baile pariente directo del bambuco se extiende desde San Agustín en el sur hasta Colombia en el norte del departamento. Cada detalle es decisivo en la elaboración de las faldas, una prenda que es toda una obra de arte. Es pasión a nuestra tierra, al amor que le tenemos a nuestro folclor y al amor a nuestro Huila. En 37 municipios y 4 corregimientos del Huila se vive todo un holgorio popular. Sus habitantes se preparan con sus mejores trajes para 15 días de reinas y tradiciones culturales. La gastronomía no se queda atrás y el corregimiento de Fortalecillas es uno de ellos. Todo el pueblo se prepara durante este tiempo, como me voy limpiando la cebolla aquí, para los adobes de las carnes y lo típico de Huila que es el asado huilense. Esta tradición gastronómica que es un símbolo de los sopitas, como el sanguanero, el asado, los quesillos, la música de Jorge Villamil, son un manjar para los visitantes. Bienvenidos, mire, están en la tierra las achilas, las más deliciosas. Le tengo achilita peludita, lisa, bien rica, le tengo los alfandoques, los bizcochuelos. Todos los departamentos y todo el mundo quiere saber de Huila que es un paraíso por descubrir. ¡Suscríbete al canal!